Necesitamos saber cómo va el tema de la variante San Francisco-Mocoa, en qué fase está la variante Lencano-Santiago. ¿Qué va a pasar con ese tramo, ese famoso tramo de devinar? ¿Qué más que preocuparnos por el fallo, que a favor de quién, quién le tiene que pagar a quién, porque esos son errores que tiene que pagar el Estado? Nosotros debemos concentrarnos y preocuparnos como unión, como departamento, en quién va a quedar a cargo de ese tramo, cuándo lo van a sacar a concesión, cómo van a quedar los diseños y a empezar entre todos a pedalearle al tema y sacarlo adelante. Otra de las grandes promesas que nos hizo el presidente Juan Manuel Santos y es la Paz Topopayán. De todas estas situaciones pide claridad el Comité Intergremial de Nariño a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Lo que sí es importante es que Nariño se una y trabaje por la solución del problema que hoy hay, no solamente en seguridad, sino en movilidad, entre pasto y aeropuerto. Nosotros no podemos tolerar que esa obra siga abandonada y no podemos tampoco admitir que el Gobierno Nacional difiera la solución de este problema a cinco o a diez años. Estamos promoviendo que la gente de Nariño, del Putumayo, se unan para exigir una pronta solución a esta carretera. La convocatoria fue la unión de gremios, sociedad civil y gobierno para avanzar de manera clara en los proyectos viales de mayor importancia para la región. Solicitud que será al vicepresidente Vargas Lleras en la visita que tiene proyectada para mañana a la capital nariñense. A unar esfuerzos entre el sector público, el privado y toda la comunidad general como una sola voz, como una sola fuerza para velar y pedir por estos proyectos que le favorecen enormemente el departamento de Nariño. Como sector privado estamos dispuestos a hacer todo el apoyo y todo el acompañamiento que sea necesario para sacar adelante este tipo de proyectos de infraestructura vial, contando con el apoyo, el respaldo y el acompañamiento de la clase política y de nuestros dirigentes.